Hola, soy Cata Almagro y bienvenidos al Vlogmas 15 Hoy no he hecho nada, me he despertado tarde, he estado editando el vídeo así que me he preguntado qué puedo hacer para meter en el Vlogmas y que no sea un vídeo simplemente diciendo hola y adiós He decidido haceros la receta de uno de mis sándwiches favoritos que es el sándwich de pollo al curry estilo rodilla que si es que no lo conocéis, es una franquicia de sándwiches y me gusta mucho, además hace muchísimo tiempo que no lo hago y pues me ha dado el antojo así que os voy a enseñar como yo lo hago por si lo queréis hacer en casa lo que necesitamos es bacon, queso de untar, curry y pollo ya está, no tiene más si no os gusta el queso de untar, yo antes también lo hacía con mayonesa así que se puede cambiar por la mayonesa lo primero que van a hacer va a ser cortar el pollo aunque también se puede hacer la pechuga y después cortarla pero yo lo hago así y vamos a hacer lo mismo con el bacon ya tenemos el pollo y el bacon cortado vamos a echarle un poco de sal he echado el aceite y lo ponemos a tope ahora voy a sacar el pollo para cortarlo en trocitos más pequeños y mientras lo estoy cortando pues voy a ir haciendo el bacon ya tenemos el bacon hecho así que voy a partirlo en trocitos más pequeñitos al igual que el pollo volvemos a echar todo en la sartén porque le vamos a añadir el queso en verdad no tengo ni idea de calcular cantidades pero voy a echar media tarrina que es lo que quedaba a ver si es suficiente si no tendré que echar más y ha llegado el momento de echarle el curry me encanta el curry de verdad es algo voy a echarle también un pelín de pimienta pero bueno esto es opcional ya pues esto es el relleno que me gusta a mi ahora ya el pan que queráis en el rodilla usan pan de amapola pero nunca lo encuentro así que con pan normal vale se supone que esto tendría que enfriar antes de hacer el sándwich pero es que tengo mucha hambre así que lo voy a hacer ya y después normalmente sin tostar el pan pero bueno si lo queréis tostar también ahí podéis hacer lo que queráis y ya lo que queda pues es echar el relleno en el sándwich prueba de fuego vamos a probarlo me encanta este sándwich de verdad bueno pues con la tontería ya he cenado ya tengo vídeo y yo creo que toca noche de netflix no sé que peli veré no me apetece la de animales fantásticos que sé que está en netflix espero que os haya gustado mi receta y nos vemos mañana en el siguiente vlog más que además mañana va a ser un día muy chuli año